Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, bienvenidos a este programa especial D y hoy el especial D es en concreto de levadura, es tal como prometimos la semana pasada. A mi lado está Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Manu, ¿cómo estás? Bienvenido, un jueves más. Exacto, el especial D, hoy de levadura y a darlo todo. Muy bien, pues si te parece vamos a empezar y hablaremos un poquito de los beneficios que tiene la levadura, de las diferencias entre levaduras secas y líquidas. Bueno, queda un programa interesante, ¿no? Sí, un poquito de un programa interesante y luego unos pasos de cómo fermentar, ¿no? Y los 10 beneficios de la levadura en la cerveza. Sí, ya lo habéis dicho. Bueno, pues vamos allí, la levadura seca. Alfred, ¿qué podemos decir de los beneficios de la levadura? ¿Te parece? Yo digo beneficio y tú desventajas. Venga, vamos allá. ¿Vale? Beneficios. Es más fácil de usar, pues usualmente no requiere de activación, ¿no? Vale. ¿Vale? Es más fácil de almacenar, pues no requiere de refrigeración, ¿vale? Muy bien. Esto es un apartado importante porque muchas cosas necesitamos guardarlas en la nevera o conservarlas de una manera específica, ¿no? Para que no se estropeen y en este caso no hace falta ponerlas en la nevera y un gasto adicional, ¿no? Así es. Luego, usualmente contiene más cantidad de células que la levadura líquida, ¿vale? Vale. Perfecto. Y es más económica. Muy bien, pues voy yo con las desventajas. Venga. Los resultados de la fermentación no son consistentes, sin embargo, esto puede mejorarse rehidratando la levadura. Vale. Y hay pocas variedades de levadura en esta presentación, o sea, es decir, en seco. Vale. O sea, en seco hay pocas variantes, ¿no? Variadades, sí. En cuanto a la levadura líquida... ¿Hacemos al revés ahora? Venga, ya, yo los beneficios. Pues existen muchas variedades en esta presentación, cubriendo así muchos tipos y subtipos de cerveza. Vale. Ofrece resultados consistentes de fermentación y muchas de estas levaduras se obtienen de cervecerías y laboratorios de todo el mundo, así que permiten replicar estilos de cerveza de, bueno, de muchas partes del mundo. Con esta levadura líquida puedes hacer cervezas que a lo mejor se hacen en Inglaterra, por decirlo, ¿no? Por así decirlo, sí, correcto. Bien, es una buena manera de un poco plagiar a las cervezas de allí, ¿no? Así es. Y desventajas, pues requiere, bueno, en este caso sí que requiere guardarlas en una nevera, ¿no? En frío, sí. En frío. Tiene más riesgo de afectarse durante el envío de proveedores y perder células por enviarlas, el transporte, ¿no? Es lo que hace que pierda un poco su uso, o sea, su... Esencia. Esencia, exacto. Es más que os he dicho aquí la palabra. Y es más costosa que la levadura seca. Es más carita, sí. Sí. La conclusión es que los dos tipos de levadura funcionan perfectamente en la preparación de cerveza artesana. O sea, que tanto la seca como la líquida la podéis usar tranquilamente en vuestros experimentos, en vuestras cervezas nuevas, así que no habrá ningún problema. Así es, la levadura seca es más fácil de almacenar, como hemos dicho antes, mientras que la levadura líquida, aunque requiere de un cuidado en su almacenaje y utilización, permite elaborar estilos más específicos de cerveza. Un poco, como hemos dicho, hacer cervezas que a lo mejor se hacen en Inglaterra, en Estados Unidos, en otras partes, ¿no? Así es. Pues interesante, ¿no? Esta comparación entre la levadura seca y, bueno, y la líquida. Yo creo que sí, porque al final no te planteas, si no es así, qué te iría mejor para tu cerveza. Aquí tienen una respuesta, al menos los Brewers. Sí. Y ahora, ¿qué te parece? Vamos con los 10 beneficios. Venga, vamos con el primero, que es la fuente más completa de vitaminas B. Pues la vitamina B es indispensable para el ser humano, todos lo sabéis. Aporta energía, protege el sistema inmunológico, hace fuerte nuestro cabello, nuestros huesos, nuestras uñas. Sin embargo, la vitamina B no puede almacenarse en nuestro organismo. Es soluble y de ahí que debamos obtenerlos en nuestros alimentos. Tenemos que sí o sí ingerirlo porque nosotros no producimos... Por vía externa, exacto. La levadura de cerveza es, pues, la mejor fuente que puedes obtener de vitamina B. O sea, que si traes, bueno, no tienes vitamina B, pues una cervecita, ¿no? Una birrita. Luego, regula el colesterol también, ¿eh? Así es. Esto hemos hablado muchas veces aquí, de que la cerveza ayuda, pues, al... Sí, pero ahora te das cuenta que la levadura, ¿eh? Es un ingrediente básico para esto, ¿no? Sí, pero te voy a explicar el por qué. Porque es rico en ácidos grasos insaturados y lecitina, perdón. Lecitina. Así es. Y ello hace, pues, que sea un magnífico recurso, pues, para reducir nuestro nivel de colesterol. Perfecto. ¿La siguiente igual sería? El excelente suplemento alimenticio, ¿no? Toma. Porque es muy indicada, pues, para personas que tengan algún tipo de déficit, ya sea una anemia, vitaminas por debajo de lo normal o incluso proteínas por debajo de lo normal. Sí. Y también se puede beneficiar de la levadura de la cerveza los deportistas, gracias a esta fuente energía natural. Exacto. Estuvimos hablando en la entrevista que hicimos a los chicos de Tres Monos que nos reafirmaba otra vez que la cerveza es buena para el deporte, ¿no? Así es. La pueden volver a escuchar la entrevista totalmente en nuestros podcasts. Sí. Y aprender un poquito de los chicos que... Una entrevista muy chula, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho. Igual que fue la entrevista muy chula, la de Actuol, ¿eh? Actuol, la verdad es que él lo, con los bombazos que nos soltó, Tela Marinera. Tela Marinera, ¿eh? Que va a ser nuestro profe de Home Brewer. Así es. Nuestro profe, el primero de muchos, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay varios, pero no hemos hecho aquí a un público quiénes son, ¿no? Exacto. Bueno, el cuarto punto, ¿cuál es, Alfred? Es aconsejable para la hipertensión y diabéticos. Para los diabéticos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues se ve que la levadura de cerveza no contiene azúcares y es baja en sodio y contiene un alto nivel nutricional. Para compensar la dieta de todas las personas que presenten algún tipo de déficit o enfermedad, como hemos dicho antes, es ideal porque además regula nuestra tensión y de ahí que sea muy adecuada para consumir diariamente. O sea, potente, ¿no? Así es. Luego también, el quinto punto sería, pues, regenera cicatrices y cuida la piel. Así es. La levadura de cerveza tiene vitaminas del grupo B, zinc y es una fuente natural de biotina. Biotina, exacto. Y es un gran activador del metabolismo para la regeneración celular de los tejidos de la piel. O sea, perfecto. Sí. También combate el estreñimiento. O sea, una cucharadita de levadura de cerveza nos permite disponer de un aporte más que excelente de fibra. O sea, si vais mal al baño, pues sí. Es perfecto. Si tomáis una cucharadita de levadura y dale, a correr. Habrá el típico que le diera a su mujer. Me tomo una birra que me han dicho que la levadura va muy bien. Bueno, muy bien para ir al baño, ¿no? Pues venga. Luego también activa el sistema inmunitario. Inmunitario, ¿no? Así es. Gracias a su increíble fuente de vitaminas B. Mira, fíjate lo importante que es la vitamina B, ¿eh? Sí, sí. Puede transformar las grasas, proteínas e hidratos de carbono directamente en energía. O sea, que la usamos bastante y es necesario para nuestro arranque al día a día del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, sí, sí. De ahí viene a que sea bueno para los separatistas, ¿no? Correcto. Con un consumo moderado, siempre. Así es. Porque a ver si alguien se nos va a volver yo en la levadura. Cuantas más cervezas, más rápido, ¿no? No, no, no. El octavo punto sería, pues, adecuada para el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Sí, la levadura de cerveza favorece la sintetización de numerosas enzimas y favorece innumerables procesos químicos de nuestro organismo. Su aporte de minerales, proteínas y vitaminas hacen de ella un complemento alimenticio básico para las personas que padecen de un síndrome de fatiga crónica. Vale, genial. Luego, el penúltimo punto sería, pues, regula las funciones de glándula tiroidea. Sí, los nutricionistas suelen recomendar el consumo de levadura en las tiroides para el caso de los hipertiroidismos, ¿no? Vale. Es muy adecuada para recuperar la normalidad de esta glándula y sus funciones básicas. Perfecto. Y por último, pues, regenera la flora intestinal. Sí, viene un poco, a lo que hablábamos antes de la fibra y demás, ¿vale? Y cuando sufrimos algún déficit nutricional o en esos casos en los que nos vemos obligados a tomar bastantes medicamentos, nuestra flora intestinal siempre se ve mermada, ¿no, Alfred? Y entonces dificulta así sus funciones básicas. Y tomar entre una y tres cucharaditas de levadura al día de cerveza nos puede ayudar a recuperarla. Si te paras a pensar, la cerveza pues tiene muchos nutrientes, tiene mucha proteína, tiene muchas vitaminas, ¿no? Y es bueno, ¿no? Siempre como hemos dicho aquí en The Premier Facto y con moderación, ¿no? Tomas unas cervecitas pues siempre va bien pues para activarnos, para un poco vitaminas y demás que siempre están bien para el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo tomar la levadura de cerveza? Pues muy fácil, en los siguientes formatos. A ver. Puedes tomarla pues en polvo o en copos. Si la tomas de modo natural es un tanto amarga, pero habitualmente ya la comercializan pues quitándole ese sabor amargo para que la acompañes con comidas principales. Perfecto. Puedes también espolvorearla sobre tus ensaladas, sopas, guisos batidos o incluso utilizarla en la repostería. Y también puedes, como ya hemos dicho alguna que otra vez en el podcast, también lo puedes tomar en comprimido. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Y entonces pues estos serían los formatos. También decirte que las dosis diarias están entre dos o tres cucharadas, ¿no? Vale. Que hay que repartirlas durante el día. Pues para dar energías y como hemos comentado antes, todos los beneficios, ¿no? Sí. Y ahora si os parece, pasamos con unos pasos de fermentación. Vamos a hablar de la fermentación de levadura que tiene pues tres fases, ¿vale? Que vamos a comentar ahora. Bueno, ¿quiere empezar con la primera? Venga, la primera es la fase de adaptación o latencia, ¿no? Vale. La fase de adaptación empieza inmediatamente después de que la levadura se haya inoculado en el mosto y se alarga aproximadamente unas 24 horas. O sea, 24 horitas para ello, ¿no? Exacto. Durante esta fase, la levadura evalúa su nuevo ambiente, haciendo balance de los azúcares, el oxígeno y otros nutrientes disponibles, así como desarrollando las enzimas necesarias para la adaptación. O sea, va empezando con toda la magia, ¿eh? Con todos los... Exacto. ...sus nutrientes y demás. Correcto. También es un periodo de rápida reproducción, ¿vale? Es decir, la levadura se reproduce de forma asexual dividiéndose en células hijas. Ok. Y este proceso se denomina gemación, ¿vale? Perfecto. Y para que ocurran las células necesitan desarrollar paredes celulares fuertes. O sea, tienen que hacerse fuertes en ellos para que salga un buen producto ahí, ¿no? Sí, aunque ello puede conseguir de forma anaeróbica, se logra de forma mucho más eficaz con la presencia de oxígeno. Por esta razón, los elaboradores de cerveza airean el mosto cuando lo traspasan al fermentador. Una vez se ha usado el oxígeno disponible, la levadura empieza con la fermentación anaeróbica. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. La segunda fase sería la fase de... Atenuación. Atenuación, ¿no? Sí. Así es. La fase de atenuación dura entre 3 y 10 días en función del tipo y la salud de la levadura. Aquí ya dura un poquito más que la anterior, ¿no? Ya no son 24, ahora son 3 o 10 días. Vale. Y esta fase la levadura la convierte en los azúcares CO2, alcohol y otros subproductos. Perfecto. Asimismo, también se crea una fina y burbujeante capa de espuma, denominada Creusen, y originada por la levadura, las proteínas y las resinas del lúpulo que atrapa el CO2. Perfecto. Mientras los azúcares disponibles se consumen y el nivel de alcohol aumenta, la levadura empieza a sentarse, hecho que hace descender el Creusen y a su vez... Como ha dicho que era la espuma, ¿no? Sí. Y a su vez también implica un proceso... Es como una alarma, un warning que te dice oye, ya está acabado el proceso. Sí, ya pasa al siguiente, pasa al siguiente. Exacto. Y por última, la última fase que hemos dicho sería la fase de acondicionamiento, ¿no? Así es. Después de que termine la fase de fermentación primaria, la mayor parte de la levadura pasa a un estado latente. Perfecto. Sin embargo, aún resta algo de levadura en estado activo, lo cual se dedicará a limpiar. Con ello, lo que queremos decir es que al haber consumido ya los azúcares simples, ahora la levadura metabolizará azúcares más complejos y reabsorberá compuestos indeseados producidos durante los primeros procesos de fermentación. Perfecto. Una vez completadas estas tareas, Alfred, la levadura formará unos grumos a partir de un proceso llamado floculación. Floculación. Y se desplazará hacia el fondo del fermentador. Perfecto. O sea, ayudará. Ella misma ya irá hacia abajo. Exacto. No da falta que hagamos un monóbulo que hagamos de hacer los pellets, ¿no? Para que bajen. Aquí ya ella misma ya irá para abajo. Así es. Y la fase de acondicionamiento puede durar una semana en las cervezas sales, mientras que se puede alargar varios meses en las lagers y a veces las sales. Se almacenan en frío a temperaturas cercanas a la congelación, causando que más levadura precipite hacia el fondo y así se obtiene cervezas más claras. Perfecto. Es crear toda la magia, ¿no? Y eso es bueno. Pero muchos preguntarán, oye, habéis hablado muchas cosas, pero ¿qué es la levadura? Vale. ¿Sabes una definición ahí que nos puedes dar? Venga, va. Voy a intentarlo. La levadura que se utiliza en la elaboración de la cerveza forma parte del reino fungi, ¿vale? Fungi. Perfecto. O sea, lo que serían hongos, pero sí. La pizza fungi. La pizza fungi, tan famosa y tan buena, ha sido usada durante millones de años, tanto para la fermentación como para el horneado y es única entre todas las especies. Perfecto. Bueno, pues puede crecer y reproducirse tanto con como sin oxígeno. Y su forma de reproducción asexual se denomina geminación, tal y como ya os hemos comentado anteriormente. Tipos de cerveza, pues hay la levadura, o sea, tipos de levadura, perdón. Vale, vale, vale. La levadura ale, la levadura lager. Hay cepas de levadura también para hacer levaduras inglesas, belgas, de trigo alemanas, levaduras americanas, o sea, hay un montón de estilos que os podíais cansar a leer, ¿no? Y al igual que hay otros estilos de fermentación también, ¿no? Sí, sí, o sea, aunque seguramente habrá centenares de agentes trabajando en la creación de cervezas de fermentación espontánea, algunos que están disponibles en cultivo, los agentes para hacer fermentación serían las bretanomices, las acetobacter, la bacteria acidoláctica, y ¿vamos a dar unos tips de vocabulario? Sí, ahora que estamos con la levadura y es un poco complicado, hay palabras que son un poco complejas, ¿no? Y a lo mejor no entienden nuestros oyentes, me hemos preparado un poquito unas pequeñas palabras para que se pongan un poco al día, ¿no? Sí, mira, la primera es aireación, pues la mezcla del aire con el mosto para proveer de oxígeno a la levadura, los cerveceros pues suelen airear el mosto antes que la fermentación tenga lugar. Esto lo hemos aplicado antes en el último...